A la sala de exposición, Jorge Mantilla Caballero del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga llega la exposición No Copyright, que abogaba por una propuesta poco tradicional del concepto de copia. El concepto básico de la exposición fue solicitarle a artistas de diversas nacionalidades, colombianos, alemanes, suecos, mexicanos, norteamericanos, entre diversas nacionalidades, que retomaran una imagen de la cotidianidad. Entonces, artistas tomaron grados del siglo XIX, imágenes de Se Busca del Western, imágenes de la publicidad. Hay una diversidad muy amplia. Ellos transformaron esa imagen, se apropiaron de ella y están como obsequiando o proporcionando a todos los asistentes a la exposición esa imagen. Entonces, de cada una de ellas hay una litografía impresa en alta calidad para que los asistentes se puedan llevar la que quieran, pueden enmarcarla en su casa, encima de ella intervenirla, hacer una nueva obra, volverla a publicar, porque el concepto de la exposición está construido a partir de una idea de un programador norteamericano que tuvo alguna vez un problema con un software, entonces decidió generar uno libre que se llama Linus. Entonces, a partir de eso se generó la exposición. Esta exposición es una invitación especial a que los asistentes puedan intervenir cada una de estas obras y explorar su buen sentido del arte. Pueden venir, llevarse una obra que les interese, hay gráfica, hay dibujos muy bonitos, hay retratos, hay obras didácticas, es una exposición que tiene un carácter para adultos y también para niños, entonces están invitadísimos.